Organizaciones colombianas del sur de la Florida mostraron su apoyo a la familia del joven Federico Osorio quien dicen que padecía de esquizofrenia y que lamentablemente murió a manos de la policía, le dispararon varias veces, ¿no? Este martes y hoy tuvo lugar una conferencia de prensa con más detalles del caso. Diana Montaño se encuentra en el lugar de la tragedia. La familia de Federico Osorio, en donde se realizó una breve conferencia de prensa para pedir a la comunidad su ayuda y cumplir así uno de los últimos deseos de este joven. Acompañada de miembros de America's Community, a Marta García, madre de Federico Osorio, el joven que padecía esquizofrenia y que murió este martes luego de que ella pidiera ayuda para controlarlo en una crisis, hizo, a través de un portavoz, un pedido a la comunidad. Queremos ayudarle a la familia en cumplir los deseos de Federico, que es poder lograr los fondos para que la madre también descanse y pueda llevar su hijo a Colombia. ¿Hay algo que usted quiere decir, señora? No, ya dije todo lo que iba a decir. Fabio Andrade, presidente de America's Community, fue enfático al decir. Nos sorprende muchísimo que al visitar el hogar de esta familia, encontramos nueve hoyos o huecos de balas. Vecinos del hogar que no dieron su rostro en cámara dijeron sentirse indignados ante los hechos y se preguntan cómo pudo pasar semejante desgracia en la que una madre pidió por ayuda a la policía y terminó con su hijo muerto. Es sorprendente la falta de cómo se le dio a la familia la atención al joven y de pronto el sistema falló. Estamos reuniendo la mayor cantidad de datos, de hechos posibles sobre lo sucedido aquí en este caso. ¿Por qué? Porque las conversaciones preliminares que hemos tenido con la familia necesitamos determinar si el sistema falló en este caso en especial o si el sistema tiene una falla. Según nos han informado, es probable que el consulado de Miami en Colombia ayude a esta familia a llevar el cadáver de Federico a Medellín. Pero mientras esto se confirma, están solicitando ayuda a la comunidad y han establecido un número de cuenta que ustedes están viendo en estos momentos en su pantalla en el Bank of America a nombre de la señora Marta García para que ella pueda cumplir ese deseo de su hijo de volver a su patria. Soy Diana Montaño, América Noticias.